A estas alturas del año es evidente que para las personas que trabajan, el cansancio se apodera de ellos. También por estas fechas, cuando ya llegó la primavera y comienzan a salir los rayos de sol, la preocupación por el estado físico comienza a transformarse en un problema, aún más cuando no se tiene tiempo para hacer ejercicios o cuidarse a raíz de los horarios laborales. Pero aquí le contamos que usted sí puede prepararse para el verano y lucir un cuerpo fenomenal sin moverse de su oficina. Existen distintas prácticas que se pueden incorporar en el trabajo para llevar una vida más sana y estar como corresponde a la hora de ponerse un traje de baño. Ponga atención a estos consejos. 1. Dígale adiós a las golosinas y snacks. Prefiera la colación frutal. Como merienda, acostúmbrate a consumir fruta. Este alimento te aportará energía y a la vez te quitará el hambre. Un puñado de frutillas, por ejemplo, contiene solo 50 calorías. No tiene grasas y posee vitamina C, fibra y antioxidantes que sugieren la prevención del cáncer. La naranja, por su parte, también carece de grasa. Tiene solo 60 calorías y contiene mucha vitamina C. La tan común manzana también es una excelente elección. Por su alta riqueza en fibra, ayuda al metabolismo y solo considera 80 calorías sin presencia de grasa. Mucha gente le teme al plátano. Sin embargo, si se come con moderación, lejos de engordar, es muy nutritivo. Si bien tiene 150 calorías, contiene mucho potasio para el cuidado de los músculos y reduce los niveles de colesterol. 2. Moviliza tu almuerzo. Antes de comer, ¿por qué no una serie de sentadillas? Estos ejercicios moldean tus piernas y trasero. No tardarás más de 10 minutos y puedes hacerlas en cualquier sitio, incluso en el baño de tu oficina. Complementa el ejercicio con una adecuada alimentación. A la hora de almuerzo, prefiere las carnes acompañadas de ensaladas y en el caso que quieras comer carbohidratos como arroz, papas o pastas, que sean porciones pequeñas y siempre acompañadas de ensaladas. 3. Tomar para no retener. Durante el día, consume mucho líquido. Precisamente eso te ayudará a eliminar la retención del mismo, a limpiar tu organismo y sentir sensación de saciedad. Prefiere infusiones como té verde o blanco, que contienen alto contenido de antioxidantes, limpian y tonifican el organismo. El mate también es una buena opción, ya que es estimulante de la digestión y de la actividad cerebral. Y por supuesto el agua, que debe constituir el 40% de la alimentación de todo ser humano para conseguir niveles óptimos de hidratación. Por otra parte, es evidente que el café es la bebida más clásica en horarios de oficina. Sus efectos principales son la estimulación del sistema nervioso, respiratorio, el aumento de la agilidad mental, la agudización de la tensión y la desaparición del sueño. Sin embargo, el consumo excesivo puede resultar tóxico y causar diferentes trastornos como irritabilidad, nervios, arritmia, palpitaciones e insomnio. Y bueno, ¿quién dijo que las mujeres trabajadoras no tienen tiempo de cuidar su cuerpo? Ya lo saben, seguir estas pequeñas recomendaciones te ayudarán a prepararte para el verano, mejorar tu productividad y calidad de vida. Mentiras verdaderas, el nuevo estelar de la red. Aquí estamos de vuelta. Bueno, en la nota nos quedó súper claro que el ejercicio y la actividad física, entre otras cosas, traen mucho beneficio para la salud, para la salud mental, para la salud física, etc. Nuestra compañera Antonella Ríos está estresada, está llegando a su trabajo a esta hora, a la oficina, parece que tuvo problemas con el pololo, con el hijo, tiene problemas con el jefe, etc. Con el jefe, sí. Con el jefe tiene problemas. Con el jefe tengo problemas. Y además no tiene tiempo de hacer ejercicio. Y además no es chiste. Claro. No es chiste que tenga problemas con el jefe. Entonces, por eso invitamos a Aldo y dijimos, bueno, con Aldo y Antonella vamos a hacer lo que pasa generalmente en las oficinas. La mujer que llega y no tiene un minuto para ejercitarse, o por lo menos esa es la excusa, entonces quisimos plantear cómo podemos hacer para dedicarle al cuerpecito, este que nos aguanta todos los días, yo qué sé, unos minutitos al día y lograr el máximo beneficio en tan poco tiempo. ¿Ya? Sí. Sí, estoy llegando. Ya, Marco, estoy llegando. ¿Puedes dejar de llamarme? Gracias. Ya. Ay, no quiero más, tachaca. Ya va a levantarse temprano, más encima a trabajar feriado. Oye, no te quiero. Más encima almuerzo sin postre, sin bajatío. Ya. Un trago por cabeza. Ya. Bueno, va a empezar a trabajar. Ustedes fluyan, ¿eh? Yo estoy como que ustedes, yo no los veo, estos Carlos Pinto. Ustedes hablan y yo como que no estoy con ustedes. Bueno, Aldo, ella es toda tuya. ¿Qué le aconsejaría? Lo importante de lo que está haciendo Antonella es lo que hace la mayoría de las personas en el trabajo. Tenemos una posición estática durante mucho tiempo, sobre todo la secretaria, la ejecutiva, etcétera, ¿cierto? Las chicas que trabajan en los bancos, en los supermercados. Y hay otras personas que trabajan de pie mucho tiempo, por ejemplo, no sé, las promotoras o los mismos trabajadores, los operarios, trabajan en movimientos muy repetidos y estáticos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué pasa con la circulación? Comenzando por esa posición como de rigidez en la que pasamos muchas horas. ¿Qué pasa con la circulación? ¿Se estanca? Sobre todo, en el caso de las mujeres, tiene efectos que no son beneficiosos el estar en una posición estática. Ya. ¡Ay, está guata! El tema de las varices, que puede afectar en eso. Y la circulación afecta, pero tremendamente. Antonella está sentada, ponte tú en una jornada laboral de ocho horas, por lo menos siete pasas sentada. Sentada se vino en tacos. ¡Ay! En tacos. ¿Cómo hace, qué ejercicio podemos hacer para una persona que está en esas condiciones y que, digamos, no puede hacer otra cosa porque son como que las reglas de vestimenta que te exige la empresa? El primer consejo que podríamos dar nosotros ahí es que, en el caso de Antonella, se fuera al trabajo sin los tacos. Ok. Sin los tacos, que se pusiera algo de taco bajo para caminar tranquilamente hacia su trabajo, hacia el lugar de trabajo y cuando llegue a su cubículo, ¿cierto? Se coloque los tacos para trabajar. Esta es la realidad. Es que... Pero es rico, es rico. ¡Ay, qué pena! Ya, vayamos con los ejercicios. Entonces, ¿vamos con los ejercicios? Sí. Vamos a la parte práctica. Pero qué... Ya, ¿qué hago, qué hago? Nosotros hacemos intervenciones con el filo, hacemos intervenciones que... Hacemos pausas activas, que se llaman. Ok. Ya, vamos a los lugares de trabajo y las profesoras hacen ejercicio con toda la gente que... En el puesto de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Doctor. Por ejemplo, tú te vas a poner de pie y te vas a alejar un metro por lo menos... Aléjate un metro por lo menos del escritorio. Del escritorio. Para donde tú quieras. Para atrás. Para adelante mejor, claro. ¿Ya? Nos vamos a alejar un poquito del escritorio para tomar un recreo, ¿cierto? De nuestro trabajo. Ok. Señor Océ, esto lo puede empezar a practicar ahora en su casa. Exactamente. Vamos a empezar a trabajar por grupos musculares. Ya, ya, ya. El primer grupo muscular, cuadriceps, ¿ya? Los cuadriceps, que es el grupo más fuerte del cuerpo. Muestran los cuadriceps. Viene con la ropa menos apropiada, parece. Pero es la ropa con la que mucha gente puede trabajar también. Exactamente. Así que estamos súper bien. Claro. Mira que está bien. De eso se trata. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación para hacer la sentadilla? Para trabajar cuadriceps. Espalda recta. A del lado. Saca la colita, ¿ya? Y vas a bajar sacando la colita un poquito, suavecito, separación de pie al alto de los hombros. Esto es como sentadilla, ¿no? Exactamente. Y subir y bajar 15 veces. Puedes un poquito más rápido, si tú quieres. Me sorprende que es muy lento, ¿no? Uno podría utilizar de repente el peso de la propia cartera o algo así. Exactamente. A eso vamos. Podemos ocupar la cartera, por ejemplo, y le agregamos mayor dificultad. Entonces, extiende los dos. Los dos. Claro. Ahí, porque si no va a quedar... ¿Cuál es el error de lo que ella hizo ahora? Que se lo puso en un lado... Y estaba cargando el peso por otro lado. Ahí está. Entonces, ahí estamos trabajando cuádriceps, estamos trabajando hombros también, al mismo tiempo. Ah, qué bueno. A ver, así lo tomo, así. ¿Así? O lo puedes tomar supino o... Ahí trabaja diferente. Exacto. Esto lo podría hacer de repente, se me ocurre, que cuando uno pide permiso para ir al baño. ¿En el baño se puede hacer? Ahí voy al baño, me llevo mi cartera. En las salas de estalo. Y me estalo. O sea, si usted es una persona en el baño haciendo esto, no se preocupe, está haciendo ejercicio. La idea es siempre la espalda derechita así, para no tener problemas. Ya. Ya, ahí tenemos un ejercicio. Señora, usted descuelga el teléfono de la oficina para que nadie moleste en esos minutos, así como que está ocupado, y se va al baño. Y hace sentadillo. Ahora. Ahí estaba el otro. ¿Nos repites la recomendación? ¿15 repeticiones? ¿15 repeticiones? ¿Cuántas series? Descanso 10 segundos entre las 15 repeticiones, lo hago 3 veces. Oye, ¿y esto se hace? ¿Y esto todo en los días? Tú te puedes juntar con tu amiga, como decía, en el baño, por ejemplo, o en la sala de estar. Se juntan y empiezan mientras conversan, las manos en la cintura, y empiezan a hacer ejercicio mientras comentan de su actividad diaria. O de repente, porque la mujer tenemos que hacer tantas cosas al mismo tiempo, uno le puede pedir ahora al doctor al hijo. Exactamente. O de repente puede, no sé, encargar las verduras del supermercado. Lo importante es moverse. Oye, ¿es verdad? O sea, puedes terminar de resolver algo de trabajo por el teléfono mientras haces sentadillas en el baño de lo que puchara. Sí, claro. Ok. Entonces, ejercicio número 2. Vamos a pasar ahora a un ejercicio para brazos. Y vamos a ocupar simplemente un artículo que es del escritorio que todo el mundo tiene, ¿cierto? Sí. Tiene un poquito de peso, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mientras converso también, o mientras me voy a tomar un café, voy a trabajar mis bíceps. Ya. ¿Cierto? ¿Y empiezo? ¿Pero qué tanto peso? No, es que no interesa el peso. Ah, no interesa la repetición. Interesa la cantidad de repeticiones que uno hace y el estar movilizando la musculatura. Yo tenía entendido que era el peso lo que hacía, lo que producía la hipertrofia del músculo, o sea, el desarrollo del músculo. En este caso nosotros no necesitamos hipertrofia. Ya. Vamos a hacer bíceps solamente, entonces hago 15 repeticiones suavemente, ¿cierto? Ajá. Hacemos las 15. Allá. Y cambiamos. Perfecto. Ok, ahí tenemos dos, entonces. Y lo hacemos tres veces. Y ya con eso estamos haciendo un ejercicio a la parte del tren superior. Exacto, para el cuadricep. Del tren superior. ¿Eso sirve? Ponte tú. Ahí estamos trabajando del toile. Pero sirve. Exacto. Oye, me siento, pero ya súper bien. Pero, ¿está bien ese movimiento como tan corto o cómo lo harías tú? Lo que pasa es que no puede mover más allá. Si pudiera bajar y subir, hay trabajo mucho más completo. Y si sube hacia arriba, ¿no? Bueno, excelente. Está... Lo que pasa es que el movimiento de hombro es hacia arriba. Ahora, si tú lo elevas completo, también está haciendo hombro. Ah, mira, ese también está bueno. Sí, a ver, presta para acá. Como que la flexión hasta acá y sube. Hacia arriba. Y si hago así, así y así, es más completo, ¿no? Mucho más complejo. Oye, pero lo que yo te quería preguntar es justamente, necesitamos ejercicio urgente. Está entrando un fax. Necesitamos urgente ejercicio de brazos porque ahora estamos empezando a descubrir los brazos. Exacto. Y los murciélagos y el chaito, tú ya tú sabes. Las mujeres se preocupan mucho del tema del tríceps, que el brazo murciélago, ¿cierto? Que se les suelta por acá. O sea, con el mismo implemento, con el mismo implemento, que tenga un peso, ¿yo qué hago? Lo extiendo, arriba, llevo arriba y me voy a tocar la espalda con el implemento. Acá. Exacto. Esto trabaja todo el paso. Y ahí estoy trabajando el tríceps. Perfecto. Pues, por ejemplo, para todos estos, recomiendas que la persona se quite los tacos, en todo caso. Exacto. El problema con el taco alto para las mujeres es que va causando deformaciones a través del tiempo en la columna vertebral. ¿Ves? Entonces, lo más óptimo es con un zapato bajo, con zapatillas, con un hinchabajo, a pie pelado, espectacular. Oye, y de repente sentada, para la persona que no puede de repente en la mitad de la oficina levantarse, hacer estas cosas, sentadita, ¿qué nos recomiendas un ejercicio más? Sentada, por ejemplo. Estoy sentada, ponte tú. Te apoyas, apóyate en la parte del costado de la silla, ¿cierto? Y vas a extender. Perdón. Ahí, ahí, ahí. Vas a extender los cuadrices, ¿cierto? Y flectar. Ah, ya, perfecto. Extender y flectar. Extender y flexionar. Ahí estamos haciendo, ahí estamos trabajando el grupo muscular de los cuadrices, que es lo mismo que estábamos haciendo con la sentadilla. Claro. Y lo bueno de ejercitar los grupos musculares grandes, digamos, para que en poco tiempo tener más beneficio. ¿O no? Lo ideal es alternar toda la musculatura. Ya. Para que sea un trabajo compensado. Perfecto. Aldo, una recomendación final para cerrar este tema que nos interesa, Arte, que sabemos que la gente en casa también... Otro buen ejercicio. Ya, una recomendación final para nuestras televidentes, para que se animen, para que se atreven y para que conozcan los beneficios. A ver, lo importante de esto, no necesitamos tener dinero para ir al gimnasio, no necesitamos tanto tiempo, solamente necesitamos unos 5 o 10 minutos cuando estamos en el lugar de trabajo y moverse. Eso es lo importante, movilizarse, ocupar los implementos que tengamos a mano. ¿Cualquier cosa? Y alimentarse bien. Perfecto. Eso es lo fundamental.